Cumbia esclava pa' bailar Lo, 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 lo mejor es música sonidera DJ Swann Desde Colombia para México ¡Adiós! ¡Voy Tomás! ¡Como baila! ¡Oh, mío! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Así vive! ¡Voy a bailar! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Ay, hombre! ¡Voy a bailar! ¡Voy a bailar! ¡Neren y Joaquín! ¡Wepa, wepa! ¡Este es el grito de guerra! ¡Wepa, wepa! ¡Ay, je! ¡De la gente cumbia en veras! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Baila cumbia buena! ¡Alelele! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Baila cumbia, nena! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Wepa, wepa! ¡Ey! ¡Cumbia, baila cumbia buena! ¡Báilala con tu pollera! ¡Ay, con tu pollera negra! ¡Ese afán me desespera! ¡Cumbia, baila cumbia buena! ¡Báilala con tu pollera! ¡Ay, con tu pollera negra! ¡Escafarme desespera! ¡Baila cumbia buena! ¡A ver, Nacho! ¿Qué pasa con este bajo? Para que goces con el sonido ¡Baila cumbia! ¡Baila cumbia! ¡Baila cumbia! ¡Como baila! ¡Reina! ¡Ayen! ¡Salinas! ¡California! ¡United States! ¡Baila cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un negro pensó una noche, repiquetear su tambor El indio sufla un temillo, enseguida la sonó Y el mulato del otumo, tomaba café con ron Sonaba su huacharaca, y así comenzó el fundión ¡Repica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soledad Soledad se llama el pueblo donde la cumbia nació Al calor de cuatro velas, un indio la improvisó Herencia de sus abuelos, un guache y un tambor Pedirle al negro un barato, se convirtió en tradición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Me siento calentar Anaí, Anaí Receta me desespera Me tienes loco Anaí El ritmo de tu cadera Ya lo estoy sintiendo en mí Anaí, Anaí Toma tu vela encendida Apura el paso negrita Y a mi corazón palpita Esta cumbia repetía Anaí, Anaí Las velas ya se apagaron Vamos negra a comenzar Y en el oscuro quedamos Para podernos besar Anaí, Anaí Toma tu vela encendida Apura el paso negrita Y a mi corazón palpita Esta cumbia repetía Anaí, Anaí Las velas ya se apagaron Vamos negra a comenzar Y en el oscuro quedamos Para podernos besar Anaí, Anaí Ay, ay, hoy más Llegó el sabor ¡Woo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 Van sonando sus tambores, ay, los indios de la tierra mía Van llamando a sus amores, ay, con esta bella melodía Al enrojo de la noche, bañadas por luz de luna Llegan las negras contentas, llegan a bailar la cumbia Rolpe silencio en la noche, una cumbia colombiana Se oye el grito cumbiambero del indio allí en la montaña Rolpe silencio en la noche, una cumbia colombiana Toquen cumbia que es el himno de mi tierra soberana Esto es un clásico sonidero, DJ Juan Cumbia Van sonando sus tambores, ay, los indios de la tierra mía Van llamando a sus amores, ay, con esta bella melodía Al enrojo de la noche, bañadas por luz de luna Llegan las negras contentas, llegan a bailar la cumbia Rolpe silencio en la noche, una cumbia colombiana Se oye el grito cumbiambero del indio allí en la montaña Rolpe silencio en la noche, una cumbia colombiana Toquen cumbia que es el himno de mi tierra soberana Rolpe silencio en la montaña, una cumbia colombiana Rolpe silencio en la noche, bañadas por el indio allí en la noche, bañadas por luz de la ciudad, la cumbia colombiana ¡Ya llegué, hombre! Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Cuando ya empieza a sonar la cumbia Todos los negros quieren bailar Allá a lo lejos tiene mi negra Bailando cumbia con su pollera Allá a lo lejos viene mi negra Bailando cumbia con su pollera ¡Ay! Como la goza, Joaquín El Gordo ¡Ja, ja, 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 ja! Todas las noches me voy de Juma Con mi negra Julia guapa randear Todas las noches me voy de Juma Con mi negra Julia guapa randear Bailamos cumbia y tomamos ron Al ritmo alegre de un acordeón Bailamos cumbia y tomamos ron Al ritmo alegre de un acordeón ¡Ay! ¡Jueva! ¡Jueva! A ver Nacho ¿Qué pasa con este bajo? ¡Jueva! ¡Dale bonito! ¡Más o menos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy! Los tambores van sonando El Guarare Para la fiesta de esta noche Negra Isabel Llevarás velas prendidas El trabarrón Pollerita amarilla Para el pumbión Guarare La noche se está acabando Va a amanecer La negra sigue bailando El Guarare Su joyera va arrasando En el cumbión La tirra va levantando Cuéntame al cumbión Lo mejor es el cumbión Guarare 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 ¡Muy nomás! Ese cumbión va llenando ¡Pombe! ¡Uh! ¡Ese cumbión colombiano! ¡Uh! ¡Uh! Los tambores van sonando En Guarare Para la fiesta de esta noche Negra Isabel Llevarás velas prendidas Y un trabarrón Y un trabarrón Tu pollerita amarilla Para el cumbión Guarare 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 Esta es la cumbia Esta es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Esta es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia 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 Reveje ese tambo Vuelve otra vez a la cumbia Colombia Esta es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Esta es la cumbia que yo les canto Con ritmo alegre de mi Colombia Para que la bailen en esta noche hermosa Para que la bailen en esta noche hermosa Cumbia, cumbia en el Caribe Baile, para que nos olviden Cumbia, cumbia en el Caribe Baile, baile, para que nos olviden Oye, mi Nacho ¿Qué pasa con ese bajo? ¡Fuera! Sonido Ahí, escucha mi tambor sonar Con él te invito yo a bailar Al ritmo de este buen cumbión Alegres notas de acordeón Baila, baila esta cumbia Cumbia, cumbia para gozar Goza la cumbia Cumbia para bailar Oye, que suena el tambor Oye, man, que suena el tambor ¿Cómo bailan? Norma, Norma y Claudia ¡Fuera! Ahí, esta cumbia es para gozar Baila la nera soledad Con ella te invito a bailar De la noche a la madrugada ¡Fuera! ¡Fuera! Ponte tu sombrero Coge tu machete Tu paquete de velas Toma tu aguardiente Ponte tu sombrero Coge tu machete Tu paquete de velas Toma tu aguardiente Baila esta cumbia Cumbia para gozar Goza la cumbia Baila esta cumbia Cumbia para gozar Goza la cumbia Cumbia para bailar ¡Bombia! ¡Es en Colombia para México! ¡Bombie, go! ¡Oye, muchos orgullos y bombes! ¡Bombie, go! ¡Una cumbia colombiana! ¡Bombie, go! ¡Cumbia, patria, cumbia hermana! ¡Bombie, go! ¡Cumbia, palas mexicanas! ¡Bombie, go! ¡Indias de mi tierra hermana! ¡Bombie, go! ¡Sonido! ¡Para la colonia! ¡Bombie, go! ¡Bombie, go! ¡Bombie, go! ¡Bombie, go! ¡Canto! ¡Una cumbia pa' mi tierra! ¡Por ser tan hermosa y bella! ¡En mujeres la primera! ¡Yo canto a mi tierra! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡El ritmo de sus tambores! ¡El folclor de semo y vela! ¡Me recuerda a mis amores! ¡Que tuve en Marbella! ¡Una cumbia colombiana! ¡Toda mi tierra! ¡Cumbia, palia, cumbia hermana! ¡Toda mi tierra! ¡Cumbia, palas mexicanas! ¡Toda mi tierra! ¡Indias de mi tierra hermana! ¡Toda mi tierra! ¡Cuánto más! ¡Cumbia! ¡Bombia! ¡Ay, hombre! ¡Y vuelve otra vez la economía! ¡Folombiana! ¡Ay, hombre! ¡Oh! ¡Esto es Clásico Sumidero! ¡J. Juan! ¡J. Juan! ¡J. Juan! ¡Vamos a hacer el jefe! ¡J. Juan! Con un tambor y un acordeón, nació la cumbia que es folclor de mi nación Con el sabor de un bailador, un canto y negra baila cumbia con amor La cumbia es una oración, grito de esclavos, diosa de los pocafuy La cumbia suena con tambor, con un perrillo, guataraño y amador Cumbia, 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 cumbia colombiana Cumbia, 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 sudamericana Cumbia con amor, cumbia con amor Cumbia con amor, cumbia con amor ¡Fueba! ¡Fueba! Lo, 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 lo mejor en música sonidera, DJ Juan Juan, Juan, Juan Con un tambor y un acordeón, nació la cumbia bl carefully ¡Fueba! 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 Con un tambor y un acordeón Nació la cumbia que es folclor de mi nación Con sabor, voy bailador Busca tu negro y baila cumbia con amor La cumbia es una oración Recho de esclavos, diosa de los tocabuy La cumbia suena con tambor Como un temillo campeará aquel llamador Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia colombiana Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Adiós, pueblo querido Adiós Este es un clásico sonidero DJ Juan Yolita guapachosa Yolita guapachosa Yolita guapachosa Yolita guapachosa Yolita guapachosa Yolita guapachosa